Hola, les habla Dabrits y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad de los nuevos tiempos. Hoy, 1 de septiembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia. El Briggs acaba con el siglo estadounidense y refuta el fin de la historia de Fukuyama. Estados Unidos, que se adueñó del mundo tras el colapso de la URSS, se enfrenta ahora a una nueva realidad. Rusia y China acumularon fuerzas formando los Briggs y desafiaron la unipolaridad estadounidense, rebatiendo la tesis de Francis Fukuyama sobre la inmutabilidad del liberalismo occidental, afirman medios sauditas. Tras la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y el fin de la Guerra Fría, surgió un mundo unipolar liderado por Estados Unidos. Y uno de los exponentes de este nuevo orden liberal occidental es Fukuyama, autor, politólogo y filósofo. En su libro El Fin de la Historia y el Último Hombre, Fukuyama propaga un único mensaje. El mundo ahora está bajo el control de los liberales liderados por Estados Unidos, mientras que el socialismo, el nacionalismo o la religión ya no podrán oponerse a ello. El planeta se movilizó en torno a esa idea, que entonces parecía brillante e insólita, señala el periódico árabe. Su profecía se hizo realidad en las primeras etapas de la formación de un mundo unipolar, con los Estados Unidos convirtiéndose en un país hegemónico. De esta manera, el sueño estadounidense de un mundo unipolar pasó a ser una realidad. Washington estaba en la cima de su poder económico, dictando sus condiciones, consolidando su influencia en la economía mundial y adoptando incluso una visión neoconservadora basada en la idea de un siglo estadounidense. Pero los vientos no soplan como lo quiere el barco unipolar. Y hay tormentas y tempestades que amenazan su rumbo. Rusia amasó fuerza suficiente para volver a la escena mundial. China apareció bajo una luz diferente. La India, Brasil y Sudáfrica no se quedan atrás. El BRICS favorece la formación de un orden multipolar y promete un nuevo mundo transcontinental sin las ideas de Brechinsky, Fukuyama o los neoconservadores. Por ejemplo, los cinco estados miembros, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India, abrieron las puertas del BRICS a 22 nuevos países, seis de los cuales se incorporarán en 2024. La carrera hacia nuevos horizontes está impulsada por los sucesivos cambios políticos mundiales, las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania y la pandemia del COVID-19, así como la de la crisis económica mundial. El bloque BRICS es un salvavidas y una salida segura para los que derramaron lágrimas bajo el muro de Berlín y un proyecto de rehabilitación masiva para los que se adhirieron a una política de no alineación. Los miembros de esta asociación están demostrando valentía política y económica, avanzando activamente hacia el comercio en monedas nacionales, creando de un nuevo espacio económico y deshaciéndose de la dependencia de las instituciones financieras occidentales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Club de París, al establecer el nuevo Banco de Desarrollo y el Fondo Común de Acuerdos de Reservas Contingentes. El volumen de comercio de los BRICS ha aumentado un 300% en los últimos 20 años, lo que demuestra claramente el éxito de esta unión. En la siguiente noticia tenemos, ¿a qué costo? Europa se enfrenta a una oleada de quiebras, pero sigue apoyando a Kiev. El número de quiebras de empresas europeas alcanzó el nivel más alto de los últimos años, pero la Unión Europea sigue empeñada con financiar a Ucrania a costa de su propia economía, dejando para después la búsqueda de soluciones a los calvarios del negocio, escribió el canal iraní PressTV. La UE seguirá suministrando armas a Ucrania en la guerra contra Rusia a pesar de que las quiebras de empresas de los países europeos alcanzan el nivel más alto de los últimos años, apuntó el medio. Además, agregó que cuando el periodista de PressTV les preguntó a los funcionarios europeos qué medidas toman las autoridades del bloque para ayudar a las compañías europeas a resistir la perspectiva de quiebras, lo único que pudieron decirle en respuesta fue que volvieran con él. El portavoz del Servicio Europeo de Acción declaró en una entrevista al canal que la UE seguirá apoyando a Kiev tanto tiempo como sea necesario. El funcionario intentó así restar importancia a la gravedad del problema de la crisis del coste de la vida en la Unión Europea, que crece rápidamente. Según los datos oficiales de la Unión Europea publicados en agosto, en comparación con el trimestre anterior, el número de quiebras aumentó un 8,4% y alcanzó así el nivel más alto desde que comenzó la recopilación de datos en 2015. Atendiendo al alcance de las quiebras en las distintas áreas de actividad, en el segundo trimestre de 2023 se registró un aumento del número de quiebras con respecto al primer trimestre en todos los sectores de la economía. En la siguiente noticia tenemos, se disparan las acciones del sector aéreo ruso. Según los datos fursátiles de los títulos de la Corporación Aeronáutica Unida, ha subido más de 200% en los últimos 30 días. Las acciones de la Corporación Aeronáutica Unida de Rusia se dispararon este martes luego de que el prototipo de la versión renovada del avión de pasajeros Superjet 100 o SJ-100, ensamblado con componentes de fabricación nacional, realizara con éxito su primer vuelo en el marco de la campaña de sustitución de importaciones. Según datos de la Bolsa de Moscú, en un momento dado de la jornada de cotizaciones de la compañía estatal, subieron más de 45%, aunque luego la tendencia alcista se ralentizó y la OAK cerró la jornada con un repunte de 35,21%. En una tendencia mantenida durante los últimos 30 días, los títulos de la empresa han crecido en más de 200%. El alza de las acciones de la principal corporación de construcción aérea en Rusia responde también a reportes de que el gobierno de la nación está considerando desembolsar desde el Fondo Nacional de Bienestar más de 650 mil millones de rublos para el desarrollo del sector. En particular, una fuente de la agencia Interfax señaló que se planea invertir casi 410 mil millones de rublos en el marco de un programa a largo plazo para renovar la flota de aviones y helicópteros de cuadrón de vuelos espaciales Rosilla, que se encarga de transportar a los altos funcionarios del país, incluyendo al presidente. Los restantes 240 mil millones de rublos podrían canalizarse para ampliar la producción de aeronaves civiles, así como motores y otros componentes a nivel general. El primer vuelo de superjet con componentes nacionales desde el Ministerio de Defensa de Industria y Comercio de Rusia destacaron este martes que el primer vuelo de SJ-100, que es la nueva versión del Sukhoi Superjet 100, con máxima sustitución de componentes importados, confirmó el funcionamiento estable de todos los sistemas, la controlabilidad y la estabilidad del avión en el aire. Como parte de este amplio proyecto se inició tras la imposición de sanciones occidentales contra Rusia, se han sustituido unos 40 sistemas y unidades. Para acelerar el programa, el primer prototipo emplea motores SAM-146 francorrusos. El segundo prototipo comenzará pronto su plan de pruebas de vuelo con motores PD-8 nacionales, que actualmente están siendo sometidos a una serie de ensayos. Una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos, nadie escapa, los francotiradores rusos no perdonan los errores de sus objetivos. Las peculiaridades del combate de francotiradores rusos en la zona de la operación militar en Ucrania fueron reveladas por uno de los soldados del ejército de Rusia en una entrevista con Sputnik. En la primera parte de la grabación se puede observar a los militares de las Fuerzas Armadas de Rusia preparando una posición con vigilancia simultánea de la situación en el área de acción cercana al marco de la operación militar en Ucrania. Un soldado ruso explica en la entrevista en qué consiste y cómo afecta a la mente de un enemigo potencial el llamado terror del francotirador, profundizando qué errores cometen los objetivos causando su detección. El video también muestra fragmentos del trabajo de una pareja de francotiradores durante el cual queda claro que cualquier unidad del ejército ruso funciona siempre en estrecha operación con las demás. Con los dispositivos de visión nocturna y la gran atención de los propios militares de las Fuerzas Armadas de Rusia, incluso en plena noche nadie puede esconderse de sus ojos y desplazarse sin ser detectado. En la siguiente noticia tenemos, militares de Gabón anuncian que pusieron fin al régimen vigente. ¿Qué ocurre en el país? El general Brice Olig Negma asumió la responsabilidad de dirigir el país, reza el comunicado difundido por el Comité de Transición y Reconstrucción de las Instituciones del Estado. Un grupo de militares de Gabón que desolvió a primeras horas del miércoles las instituciones gubernamentales y canceló las elecciones generales tras conocerse que el presidente Ali Bongo había sido reelegido para un tercer mandato con el 64,27% de los votos, anunció la creación del Comité para la Transición y la Reconstrucción de las Instituciones del Estado. Después de que los militares anunciaran haber puesto fin al régimen vigente, el general Brice Oligi, jefe de la Guardia Republicana del derrocado presidente, fue nombrado jefe del comité y asumió la responsabilidad de dirigir el país, reza el comunicado difundido por el organismo. Mientras, los uniformados comunican que el presidente Ali Bongo se encuentra bajo arresto domiciliario y que su hijo Noureddin Bongo fue detenido. Además, el director del gabinete, Ian Gislain, el director adjunto del gabinete, Mohamed Ali y el consejero presidencial, Jessey Ela, entre otros, fueron arrestados. A su vez, Bongo instó en un mensaje en video difundido en redes sociales a los amigos de todo el mundo a levantar la voz y confirmó que se encuentra actualmente en su domicilio. En la siguiente noticia tenemos, no sean brutos, la advertencia de Petro a quienes sueñan con tumbar el gobierno. El presidente colombiano estuvo en un acto de entrega de tierras en el Salado, sitio donde ocurrió una de las peores masacres paramilitares del país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente alertó sobre los supuestos planes de la oposición para derrocarlo, aunque esta vez señaló que grandes empresarios españoles estarían detrás de las acciones golpistas. Las advertencias a quienes se oponen a quien calumnie su mandato las hizo durante un acto de entrega de tierras a 272 familias víctimas del conflicto y firmante de los acuerdos de paz en el municipio El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. Petro habló de las consecuencias del camino de brutalidad al que han recurrido quienes se oponen a la equidad y a la repartición de tierras que la violencia les arrebató al campesinado. Tiene que haber también un momento de reparación de las víctimas, dijo desde el corregimiento El Salado donde ocurrió en el año 2000 la que ha sido considerada como la mayor masacre cometida por los paramilitares en el país suramericano. En esa oportunidad, al mismo tiempo, 100 personas fueron asesinadas de manera cruenta en medio de torturas, violaciones y destrucción de sus viviendas y negocios. No se les ocurra hacer eso. Durante su discurso, el líder del pacto histórico se refirió nuevamente a las acciones que estarían adelantando distintos sectores para sacarlo del poder con la anuencia de factores internacionales. Hay quienes sueñan por ahí con tumbar el gobierno. Recogen platica de unos grandes empresarios españoles. Se van a España a ver cómo se tumba el gobierno. Dijo sin especificar a cuáles grupos políticos y económicos se refería. Tras su denuncia, el presidente hizo un duro llamado a quienes buscan acabar con su administración. No se les ocurra hacer eso, porque estarían iniciando una nueva era de violencia. Les voy a decir, no sean brutos. Ya en la historia de Colombia eso se ha hecho. Se ha repetido y se sabe qué pasa. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la primera noticia de Cotilleo Slavia tenemos, oficina de Zelensky acusa al Papa de ser una herramienta de propaganda rusa. Si evaluamos las frases del Papa con una mente abierta, vemos que son un aliento incondicional al imperialismo agresivo, declaró Mikhail Podoliak. El Papa Francisco se ha convertido en una herramienta de propaganda rusa y ha apoyado al mundo ruso, declaró Mikhail Podoliak, asesor, jefe de oficina del presidente ucraniano. Si evaluamos las frases del Papa con una mente abierta, vemos que son un aliento incondicional al imperialismo agresivo, un impulso a la idea sangrienta del mundo ruso que implica la destrucción brutal de las libertades y estilos de vida de los demás, afirmó el funcionario. Parece que el pontífice, una vez más, ha sido una herramienta de propaganda rusa, agregó Podoliak. Dijo que el discurso de Francisco obliga a preguntarse qué es la iglesia católica, qué es el cristianismo. El pontífice participó la semana pasada por videoconferencia en un evento con jóvenes católicos rusos, celebrado en San Petersburgo e instó a la juventud presente a no olvidar su gran herencia y a tomar ejemplo de los personajes históricos del imperio ruso, como Pedro el Grande y Catalina II. Lo que uno tiene que leer de esos títeres. Increíble. En la siguiente noticia de Cotilleva Slavia tenemos. La primera ministra de Estonia comenta el escándalo por el negocio de su marido en Rusia. La primera ministra de Estonia, Cajala Kalas, declaró el lunes que se negaría a comparecer ante las dos comisiones parlamentarias que investigan las actividades empresariales de su familia y negó haber cometido delito alguno. Caja Kalas se encuentra en el punto de mira después de que los medios de comunicación estonios revelaran que su marido tenía una participación en una empresa que operaba en Rusia a pesar de las sanciones occidentales y los continuos llamados del gobierno estonio para que las empresas del país corten los lazos con Moscú. Uyuyuy, cotilleo por aquí, cotilleo por allá. En la siguiente noticia de Cotilleva Slavia tenemos. Antigua Ivana Nuda. La red se inunda de memes con burlas sobre la propuesta de Javier Milei de dolarizar a Argentina. La situación del peso nacional por la moneda estadounidense es una de las propuestas claves del ultraliberal que ganó las primarias de agosto. Los planes del candidato a la presidencia de Argentina por el partido de la libertad avanza de dolarizar la economía del país ante la aguda situación económica ha dado lugar a una serie de memes en la red donde los usuarios se burlan de la propuesta del ultraliberal y sugieren que la nación podría convertirse en una república bananera. La cascada de ironías en torno a la propuesta de Milei, que ganó de forma sorpresiva las elecciones primarias de agosto, arrancó con un mensaje que contenía nombres de países imaginarios. No entiendo por qué no quieren dolarizar si en estos países funcionó bárbaro. Pananalandia, Isla Banana, República Banana, el triángulo de las bananas, decía la publicación. Una de las respuestas más populares que cobró un millón de visualizaciones fue la de un usuario que mencionó las denominaciones ficticias de países caribeños. Vos no entendés, flaco, la dolarización ya se aprobó y fue un rotundo éxito en Banamá, las Banajamas, San Vicente y las Bananinas, Antigua y Bananuda y Puerto Ronaldo. Por citarte algunos ejemplos, afirmó, entre otros nombres, el de Antigua y Bananuda se hizo tendencia en Twitter, con el Banano como protagonista en la avalancha de memes. Sin comentarios. Ahora continuamos con la sección Opinión Slavia. En el artículo de esta semana de Opinión Slavia tenemos, en el claro de la luna, por Oleg Jasinski. No sé si alguna vez ha existido un poeta en cualquier lugar o época que nos hubiera inspirado por lo menos una vez en la luz de la luna. Por las lunas de León, de Griev y de García Lorca, de todas las culturas antiguas del ser humano, de la ciencia ficción moderna y de las del eterno juego de cada noche entre la luz y la sombra, el siglo pasado supimos también que era el primer peldaño de la humanidad en su camino al espacio. Un camino obligatorio e inevitable. Este 11 de agosto, después de una lamentable pausa de casi 50 años en este tipo de misiones, Rusia lanzó una estación interplanetaria, Luna 25, que tenía como objetivo llegar al polo sur de la luna en búsqueda de los indicios de vida orgánica y agua. Es un elemento imprescindible para el futuro avance humano hacia lo infinito del cosmos. Billones de rusos y de otros terrícolas extrañando las buenas noticias seguían el vuelo de la nave con un gran cariño. No era solo un experimento científico, era más un sueño por recuperar nuestros sueños. El proyecto espacial ruso trazaba muy arriba sobre nosotros los contornos de otros tiempos y mundos. Era un intento más de escapar hacia un futuro en el que no habría ni países ni nuestras costumbres prehistóricas de competir con el vecino. El genio de la ciencia soviética y la rusa, multiplicado por el trabajo de miles de especialistas, estaba llevando este sueño hasta el polo lunar como un presagio o una profecía de grandes y positivos cambios para la Tierra. Para un país al que están tratando de borrar de la faz del planeta por más de 14 mil sanciones y las millones de fake news, sus decisiones de lanzar una importante misión espacial era una verdadera hazaña científica y política. Y Rusia merecía tener éxito. Por eso con tanta tristeza nos enteramos de la fallida técnica que solo dos días después del alunizaje programado interrumpió el vuelo de la estación hacia su objetivo. Pero siento que no existe nada más dañino y enfermizo que ocultar las derrotas, desviando la mirada hacia cualquier otra cosa insignificante y alardear únicamente de las victorias. Incluso el punto de vista propagandístico, estas actitudes funcionan justamente al revés, como una antipropaganda, la que solo despierta un sentimiento de lástima. Ni en la Tierra ni en el espacio hay caminos sin errores, derrotas y caídas. Son las únicas y más importantes lecciones que nos permiten avanzar. Por eso reitero mi más sincera admiración por la fallida misión Luna 25. Si existen los triunfos que son una derrota, esta es una derrota con sabor a triunfo. Por si alguien no lo ha entendido o no se ha dado cuenta, el cosmos somos nosotros mismos. Al otro lado de la atmósfera, igual que bajo la piel de cualquier color, terminan todas nuestras nacionalidades y todo lo superfluo, impuesto e inculcado. Dentro y fuera de nosotros existe ese infinito que tenemos que descubrir constantemente, tropezando siempre con las inmensidades aún mayores. Nuestro viaje hacia el cosmos son las luchas genéricas de la humanidad en su necesidad de crecer en el sentido más verdadero de esta palabra, algo totalmente imposible desde el interior de un sistema capitalista primitivo. La actual tiranía mundial del dinero está limitada únicamente por las leyes terrestres y su depreciación en los espacios más abiertos está garantizada por el infinito, donde imperan fuerzas completamente diferentes. Aún no tenemos las palabras, las notas ni los colores para una conversación adulta sobre lo esencial, pero la posibilidad de este reencuentro con la luz se oculta en el negro abismo de las alturas que nos rodea. No estamos solos en este espacio, pero antes y para superar nuestra soledad cósmica exterior, primero debemos aprender a encontrarnos en los mundos que nos habitan. Es el momento de recordar que gracias a nuestros vuelos espaciales miles de niñas recién nacidas de los países pobres del mundo recibieron el nombre de Valentina y algunas de ellas ya tenían hermanos mayores Yuri. Es la hora de recordar que fue un hijo de campesinos soviéticos Yuri Gagarin, quien fue el primer ser humano que rompió el cascarón de oxígeno terrestre y al mirar hacia el universo, vio dentro de cada uno de nosotros. Lo más impresionante es que el más romántico y el más poético de nuestros sueños va unido a las tecnologías más avanzadas, esta vez creadas no para matarnos con mayor eficacia, ni para manipular nuestras mentes en beneficio del señor mercado, sino para avanzar como especie. Es decir, para el único objetivo inteligente. Hoy algunos muy graciosos que nos dicen que las altas tecnologías modernas son el mérito exclusivo del sistema capitalista, la mejor respuesta a esto es un meme latinoamericano de hace años. Por supuesto que los comunistas no podemos usar tecnología. Está en el manifiesto. Recuerden que Yuri Gagarin fue al espacio en un canasto de mimbre. Y respecto a las fallas técnicas, el experto militar ruso Ilya Kramnik en su canal de Telegram escribe, la experiencia soviética muestra que es necesario lanzar mucho y con frecuencia. Desde 1958 hasta 1976, 46 estaciones interplanetarias automáticas soviéticas fueron lanzadas a la Luna. 31 lanzamientos fracasaron por varias razones, desde un accidente del vehículo de lanzamiento hasta errores que ya estaban en la órbita de la Luna. Además, el porcentaje de fracaso se mantuvo alto en las etapas posteriores. Si tomamos la tercera generación de las estaciones interplanetarias automáticas lunares soviéticas E-8 entre 1969 y 1975, se lanzaron 16 estaciones. Hubo 6 intentos exitosos, uno fue parcialmente exitoso y 9 terminaron con la pérdida de los aparatos. Las estadísticas de otros países son similares. Es el costo inevitable. Los sueños más elevados siempre son los más caros. Mientras escribo estas líneas, la misión espacial india Sandrayan 3 se acerca al polo sur de la Luna. Para iniciar su descenso, en este caso de éxito lo celebraremos como un triunfo de todos. Y si no, los nacidos bajo este cielo igual seguiremos soñando e intentándolo. Cabe aclarar que este artículo fue antes de que alunizar. La misión espacial india alunizó. Excelente artículo. Ahora continuamos con la sección Curiosidad Slavia. En el artículo de esta semana de Curiosidad Slavia tenemos Lago Baikal, un destino mágicamente tentador. Cada año millones de turistas concurren hasta el Baikal para admirar la majestuosa belleza de este lago excepcional y sumergirse en el mundo de leyendas y creencias ancestrales de la población local. En el sur de Siberia Oriental se encuentra uno de los cuerpos de agua más famosos del mundo, el Lago Baikal. Su superficie equivale aproximadamente a la de los Países Bajos, Bélgica o Dinamarca. El Baikal es único en el mundo por su profundidad, unos 1.637 metros. Edad 25 a 30 millones de años y reserva de agua 23.600 kilómetros cúbicos de agua dulce. Con toda razón al Lago Baikal se le llama el Mar de Siberia. Los barcos que navegan por él pertenecen al tipo de embarcaciones marítimas diseñadas para olas de 3 a 4 metros de altura. Baikal, a pesar de su duro clima, tiene mucho sol. En la isla de Oljón hay 300 días de sol al año, más que en las regiones sureñas de Rusia. A pesar de su antigüedad, el Baikal no muestra signos de envejecimiento. El lago no está empantanado ni lleno de sedimentos, sino que al contrario sigue creciendo. Las playas de arena del Baikal están rodeadas de bosque, de pinos, hay muchas bahías, islas y acantilados rocosos. En el Baikal también hay lugares de culto cubiertos de antiguas leyendas. Los buriatos autóctonos son el pueblo de habla mongola que se formó hace varios siglos en la región del lago Baikal. Los antepasados de los buriatos modernos empezaron a poblar estas tierras ya en el siglo VI. Una parte significativa de los buriatos son adeptos al budismo. También hay muchos cristianos ortodoxos y fieles de la antigua religión del chamanismo. El pueblo de Turca está situado en la orilla oriental del lago Baikal, en la desembocadura del río Turki. Fue fundado en el siglo XVIII y durante mucho tiempo fue una aldea. Hoy Turca forma parte de la zona económica especial del Baikal. Espectacular, qué buena zona turística para visitar. Con esto terminamos el episodio de esta semana de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.